¿Un champú con ingredientes de origen natural limpia igual? Te cuento por qué sí. El nuevo DAB, Poder de las Plantas, Purificación Más Jengibre, está específicamente formulado para darte beneficios de una manera más natural. ¿Cómo? Su activo de limpieza a base de plantas, derivado del aceite de coco, purifica y da brillo naturalmente. Usa ingredientes como el mentol para dar frescura y prolongar la sensación de limpieza. Su fragancia con notas de jengibre es 100% de origen natural. Para pelo graso o mixto, esta línea tiene el poder que necesitas.